Y como cada martes el Gobierno Regional ha aprobado diferentes asuntos en la reunión del Consejo de Gobierno, así el encargado de dar cuenta de los mismos ha sido el Vicepresidente Primero en Funciones de la Junta de Comunidades, José Luis Martínez Guijarro. El Vicepresidente Primero en Funciones ha destacado sobre todo la importancia que el Gobierno Autonómico da a la transparencia, en primer lugar informando sobre la formación de los altos cargos y, en segundo, al haber dado luz verde a la actualización de la declaración de los bienes de los mismos. De esta manera, el Gobierno de Castilla-La Mancha es el primero que establece una regulación específica del currículum académico y profesional de sus altos cargos en su política de máximo compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ante los ciudadanos. Este acuerdo contempla una distinción entre los títulos oficialmente reconocidos, que están incorporados en un archivo que gestiona el Ministerio con competencias en materia de educación y universidades. Por lo tanto, los títulos oficiales tienen que estar reconocidos en ese archivo gestionado, como digo, por el Ministerio, distinguiéndolos del resto de títulos que no tienen la consideración de título oficial, pero que pueden estar expedidos por universidades públicas o privadas como títulos propios de las mismas. Somos la primera comunidad autónoma que regula de manera oficial cómo se tiene que presentar y cómo se tiene que publicar el currículum de los altos cargos y se le encomienda a la Oficina de Transparencia y Buen Gobierno la comprobación de los datos que se aportan por parte de la persona que ocupa el cargo público. Yo creo que con este acuerdo el modelo de declaración aprobado hoy es el más completo de todos los los utilizados por los gobiernos regionales y mucho más completo que los utilizados en las declaraciones que realizan los, por ejemplo, los diputados en las Cortes Generales en los últimos días que han estado tomando posesión. Por lo tanto, en este sentido nos ponemos una vez más a la vanguardia en materia de transparencia. Este es un acuerdo, como digo, de actualización del modelo de presentación de esas declaraciones de bienes a las que están obligados todos los altos cargos del Gobierno regional y los cónyuges o personas con relación análoga de convivencia de los mismos. En el momento de la toma de posesión, una declaración anual y en el momento del cese como cargo público. En otro orden de cosas y dentro del área de medioambiente, el Consejo de Gobierno va a aprobar la declaración de las chorreras del río Cabriel en Cuenca como monumento natural de Castilla-La Mancha. Un acuerdo en el que hemos estado trabajando y que también era uno de los compromisos de esta legislatura y que cumplimos dentro de la misma, que es la declaración de las chorreras del río Cabriel como monumento natural. Se trata de un enclave natural de casi 300 hectáreas que está ubicado en los términos municipales de Enguídanos y Villora en la provincia de Cuenca. Es un maravilloso paraje en el río Cabriel. El decreto afecta a esas 268 hectáreas y contempla también la regulación del uso público del espacio para el disfrute por parte de los usuarios que lo hacen compatible con la conservación de los valores naturales que tiene. Si te ha gustado nuestro vídeo, suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube y más televisión.